El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha visitado las instalaciones de la empresa Airbus Helicopters, anteriormente Eurocopter, donde acompañado por el consejero delegado de la misma en España, Francisco Berger, ha podido comprobar los frutos de la intensa colaboración que se han venido dando entre Administración e Industria para engrandecer este ejemplo de economía productiva, tal y como lo ha definido el propio Berger. Es sin duda el éxito de un esfuerzo conjunto entre Administración e Industria. No hubiera sido posible sin la colaboración de otras empresas españolas, castellano-manchegas, albaceteñas, que han aportado su nivel tecnológico, la mano de obra, el conocimiento de nuestra universidad y nuestras escuelas profesionales locales. Somos un buen ejemplo de economía productiva. Generamos puestos de trabajo altamente cualificados y dota a nuestro país de una soberanía sobre el producto. Precisamente los puestos de trabajo, por su vinculación directa con la investigación, el desarrollo y la innovación, han sido elogiados por Labrador, quien además ha recordado las importantes cifras que Airbus Helicopters representa en su sector en nuestro país. Airbus Helicopter es una empresa, desde luego, referente mundial, que casi conlleva el 50% del parque de helicópteros que hay en nuestro país. De los 700, 330 se corresponderían, desde luego, con estas líneas de desarrollo. Estamos hablando de una industria que genera solo aquí 500 puestos fijos en plantilla, que yo quiero caracterizar que son puestos muy específicos. Son puestos de una muy alta tecnología y preparación y, además, que dan un reflejo perfecto de lo que se pretende por parte del Gobierno de España y de Castilla-La Mancha. Incorporar y más de más sí a nuestros jóvenes, porque solo apostando en nuestros jóvenes y en la preparación de los mismos podremos apostar también por el futuro de nuestra región y de nuestro país. Vamos a seguir con la apuesta decidida por parte del Gobierno de España y por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de una creación de empleo que apueste por la innovación, el desarrollo y la inteligencia. Vamos a seguir apostando por la preparación de nuestros jóvenes y tengan en cuenta que la edad media de los trabajadores de esta empresa es aquella que todos quisiéramos tener. Es decir, es de una gran juventud. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha subrayado el que no estemos hablando de un proyecto que se acabe aquí ni ahora, tal y como avalan los contratos adquiridos por la empresa para entregar nuevas naves. Serían 8 los EC-135, 22 los NH-90 y 18 los helicópteros Tigre HAD que todavía faltarían por realizar. El consejero delegado de Airbus Helicopters ha incidido en que este va a ser un año importante para la empresa. Fundamentalmente tendremos las entregas de Tigre NH-90, aquí tenemos un producto acompañándonos, que van a ser ensamblados, terminados, volados y certificados completamente en Albacete. Verge ha concluido afirmando que a pesar de los logros conseguidos, la empresa debe seguir invirtiendo y apostando por el futuro en nuevos proyectos, porque si se pierden las capacidades generadas sería muy difícil volver a recuperarlas.